Una vez más, gracias gobernador Rafael Lacada por la atención a este asiste Los Lanceros en nuestra ciudad, en ese plan de integración de ayudas a los asistentes en todo el estado, y aquí, bueno, hoy le toca a Los Lanceros, importante, importante ayuda que viene, aires acondicionados, medicamentos, colchones, mascarillas, guantes, trajes de bioseguridad, los kit combo contra el COVID-19, bueno, todo, no solo la entrega, sino la ayuda y reparaciones de este asiste. El mensaje es a la población para seguir respetando las medidas de bioseguridad y respetando el distanciamiento. Si nosotros nos cuidamos, ustedes se cuidan, y así la tarea es de todo. Gracias presidente Nicolás Maduro, gracias gobernador Rafael Lacada, aquí nadie se rinde y seguimos trabajando. Muy agradecida con el gobernador Rafael Lacada por la gestión que hoy ha hecho por nuestro CDI Lancero. Muchas gracias de verdad por este apoyo que nos ha brindado hoy para cumplir el objetivo que no es más que llevarle salud a cada uno de los venezolanos que nosotros hoy asistimos. Gobernación del Estado Carabobo www.mesodio.com